Por doquiera que mires hallarás el pasado que dejó su onda huella de dolor pensativa y soñando un recuerdo de caricia y pecado ansiarás que ese mundo para tu alma reviva El idilio que hubimos que se fue de tu lado no lo invoques ya nunca que será jalo empeño lejos ya de tu vida se quedó abandonado como un cielo de gracia, de aventura y de ensueño Y bien sé que quisieras emprender el regreso y volveré por la misma ilusión que amé tanto por gozar la infinita tentación de mi beso y escuchar el piadoso sollozar de mi canto No lo esperes ya nunca que el destino ha cumplido lo imposible quimera de volver a quererte Ya tan solo hay un beso que se inclina al olvido y algún canto profundo que levanta la muerte No lo esperes ya nunca que el destino ha cumplido No lo esperes ya nunca que el destino ha cumplido No lo esperes ya nunca que el destino ha cumplido